Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hablar sobre unos billetes especiales que quizás no te has dado cuenta que también son bastante coleccionables. Y sobre todo son billetes que se pueden aplicar en cualquier billete del mundo. Si estás interesado en saber cuáles son, entonces suscríbete al canal, dale like y activa la campanita de notificaciones. Sabiendo esto, comencemos. Muy bien amigos coleccionistas, ¿eres amante de coleccionar billetes del mundo? Si la respuesta es sí, entonces ojo, pestaña y ceja con la información. Amigos, miren el número de serie, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esto, los números son universales, o sea, se le conoce esta serie como la serie escalera ascendente. Y esto puede pasar a cualquier billete de otro país. Acá vemos un billete de 200 pesos del año 2020 y certificado ya en grado 65. Vamos a ver el reverso de este billete y vemos que el título Ascending Letter Serial Number está aquí impreso. Ok, así que la escalera ascendente. Vemos acá en el reverso. Y bueno, ¿a cuánto se vendió, Daniel? Dímelo, por favor. Boom, baby. 240 dólares en septiembre del año 2022. Muy bien amigos coleccionistas. Ahora estamos en el país hermoso de Canadá. Vemos acá un ejemplar de 20 dólares canadienses, certificado grado 67 y DC en el título Letter Note. Vemos que la enumeración, el número de serie está en el reverso del billete comienza con el número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Espectacular billete, certificadito, libre de especulaciones. ¿Y a cuánto se vendió? Dímelo Tarzán, dímelo. A ver. Boom. 576 dólares en junio del año 2019. Muy bien amigos, tenemos acá un ejemplar hermoso de 20 dólares canadiense. Miren los colores, el escudo, miren la reina Elizabeth. Espectacular. 20 dólares del año de 1969. Y tenemos la escalera ascendente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certificado en grado 66. Excepcional Paper Quality. Vemos ahí una de sus maravillas naturales. Espectacular. Y bueno, Daniel, dímelo si se vendió. ¿A cuánto, por favor? A ver. Boom, baby. 1, 440 dólares en diciembre del año 2023. La oferta y demanda. Recuerden eso. Oferta y demanda. Muy bien amigos, tenemos ahora un billete de los Estados Unidos de 1 Dollar Series 2003. Y vemos que es un descendente, escalera descendente. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, les tengo una muy buena noticia. Adivina, adivinador, ¿a cuánto se vendió este billete en una subasta? La persona que le atine, que se acerque casi, 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 por lo menos en un 95% a la respuesta correcta, se va a llevar un regalito por parte de este canal, no importa dónde tú estés ubicado, ni importa en qué país estés. Así que, ojo, pestaña y ceja, participa, es totalmente gratis. El resultado será el día miércoles. Ya sean amigos, tienen chance, piensen bien, analicen bien. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por la sintonía. Compartan los videos, comenten y dale like. Nos vemos en un próximo, próximo video. Gracias. Suerte a todos. ¡Suscríbete al canal!